Metastásico. Palabras importantes. Términos del Diccionario de Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer. Metastásico. Diseminación del cáncer de una parte del cuerpo en donde se formó originalmente a otra parte del cuerpo. Cuando ocurre una metástasis, las células cancerosas se separan del tumor original o primario, viajan a través del sistema sanguíneo o linfático y forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. El nuevo tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. Por ejemplo, si el cáncer de seno o mama se disemina al pulmón, las células cancerosas del pulmón son células del cáncer de seno, no son células de cáncer de pulmón. Aprenda otras palabras en cancer.gov diagonal español diagonal diccionario NIH Instituto Nacional del Cáncer.